Música Y bueno, hoy se armó un clima, esta semana, este último tramo, en el que estamos muy encaminados, estamos muy concentrados, en sintonía todos juntos, el que juega, el que no juega. De hecho, cómo se dio todo, de no tener ninguna categoría donde jugar, a estar en primera, a poder debutar. Uno se imagina, viste, la familia en la tribuna, lleno de gente, no había nadie, puertas cerradas. Venía a jugar, venía a sumar minutos, era lo que yo quería, lo que yo tenía pensado. Yo cada vez que salgo a la cancha, la verdad, me pone piel de gallina. Pase lo que pase, ¿te gustaría quedarte? Sí, claro, obvio. Bueno, Lone, antes que nada, bueno, buenas noches. Buenas noches. Agradecerte por permitirnos poner, charlar con vos. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, y creo que a cualquier hincha de San Martín que te ve jugando, es, ¿disfrutas jugando al fútbol? ¿Qué es lo que se ve, digamos? Bueno, buenas noches. Sí, hay veces que me gustaría disfrutar un poco más. La verdad que lo tomo como un trabajo. Es un juego, sé que es un juego, pero sé que es una responsabilidad muy grande ser profesional, representar a una institución, y creo que me gustaría disfrutarlo un poco más, pero cuando lo hago me siento bien, y creo que se nota cuando disfruto más que otros partidos. Así que estoy en busca de eso, de disfrutarlo cada vez más y ir más por el lado de que es un juego, que se puede ganar, se puede perder, te puede ir bien, te puede ir mal. Así que estoy por ese camino. ¿Por qué pensás que podrías disfrutar más? Justamente por eso. Porque es lo que a uno se dedica todos los días. La carrera, si bien tiene sus años, ojalá sean 15 o más, es lo que uno se dedica día a día. Entonces, si no, se disfruta lo que uno hace, y lo único que le pone dedica tiempo, está lejos de la familia, de los amigos. Entonces, si no lo disfrutaba, me parece que el día de mañana pueda que me arrepienta, pero en este momento no lo puedo arrepentir porque estoy haciendo todo lo posible para pasarla de la mejor manera y disfrutarlo al máximo. Te pregunto, bueno, justamente el tema de disfrutar, porque en estos últimos partidos se vio que, por ejemplo, metes gol y va el bailecito. Sí. La asistencia el otro día y bailecito. O sea, es como que lo que te sale bien lo echás. Sí, por eso te digo. Creo que se nota cuando uno está distendido, cuando disfruta el momento, el presente. Siempre es una de las cosas que tengo que corregir. Más bien encontrar el punto medio, ¿no? Soy demasiado autoexigente conmigo mismo. Entonces, capaz que hice un buen partido y las malas te quedan en la cabeza y te quedan dando vueltas eso. Entonces, tengo que ir por más de lo que hice bien, lo disfruté. Lo que hice mal se trabaja y se sigue mejorando. Pero, como te digo, me parece que yo mismo también me merezco disfrutar un poco más y estoy en un buen presente y tengo que valorarlo y disfrutarlo. ¿Sentís que ese clima de distensión por ahí permite que hoy San Martín esté ahí nada más de luchar contra el Mirante Brown? Sí, yo creo que si no estamos arriba de todo, solo es porque hicimos cosas mal. Hubo partidos que perdimos, partidos que empatamos que no... Que está bien, pasaron y está bueno porque uno aprende. Tuvimos errores que se volvieron a repetir y creo que esas diferencias de puntos son las que hoy nos están faltando. Bueno, fue el mismo punto de local que son cosas que tienen que pasar una vez, no se pueden repetir. Pero bueno, ya que se repiten, la próxima es la que no tiene que volver a pasar. Y bueno, hoy se armó un clima, esta semana, este último tramo, en el que estamos muy encaminados, estamos muy concentrados, en sintonía, todos juntos, el que juega, el que no juega. Que eso por ahí a principio de año costó un proceso, éramos todos nuevos. Y bueno, se armó un clima bastante lindo y me parece que es el camino para lograr las cosas. Bueno, ya vamos a seguir hablando un poco de la actualidad, pero quiero volver al Leonel de chico, cuando estaba ahí en Esperanza, en Santa Fe. ¿Cuándo fue tu primer contacto o cómo fue tu primer contacto con el fútbol? Bueno, siempre hubo clubes que me quisieron. Cuando era chico yo jugaba en el club de mi ciudad, San Lorenzo de Esperanza. Llegaban clubes como San Lorenzo de Almagro, Rosario Central, Rafaela, Colón Unión, Talleres. Y mi familia quería mucho que yo termine la escuela con mis compañeros de toda la vida. No que estudie, sí, que termine la escuela, que a la par del fútbol el día de mañana pueda estudiar algo. Entonces, una vez que termine la escuela, también me costó un poquito, no la termine ahí, pero me quedaron un par de materias, las iba sacando de a poquito. Dije, bueno, armo el bolso, me voy a Unión, y en una prueba quedé. Es raro porque venía de una lesión de siete meses, que me fracturó la rótula de la rodilla en un partido. Creo que me dieron el alta y a la semana fui, me llevé el botín y me probé. Increíble quedé porque era un desastre físicamente, pero las ganas, siempre digo que las ganas fueron más de querer cumplirlo, de querer ser parte, porque tenía compañeros jugando ahí. Entonces, creo que las ganas estaban por encima de lo que uno veía en mí o las características, así que fue lo que me hizo quedar. ¿Fuiste solo? ¿Fuiste acompañado con alguien? Mandé un mensaje, en ese momento estaba Alejandro Triunfini, de tipo manager, coordinador de las inferiores de Unión. Mensajito, vení, tráete los botines, y bondi, 45 minutos, la prueba y a casa. Y al año siguiente, eso fue en diciembre, al año siguiente, 15 de enero, arrancó la pretemporada con los inferiores. ¿Te acordás cuántos eran, más o menos, de chicos? ¿En la prueba? Sí. Poner que éramos 15 porque ya había terminado el torneo de inferiores, que yo termino la escuela, me voy a aprobar, y habremos hecho 2, 3 prácticas de fútbol, y quedamos, creo que 15, quedamos 3 o algo así. Y bueno, después ya arrancó el torneo, me suben a reserva a los pocos meses, y ya arranca un poco más seria la cosa. ¿Siempre de mediocampista o a otra posición? No, llegué de enganche, viste cómo es ahora que el enganche desapareció. Ahora se está volviendo a abusar un poco, pero de enganche, fui delantero, en inferiores, jugué delantero, de volante por izquierda, y después me fui acomodando de 5, y después, bueno, llegué a primera jugando casi de 5 tapón, casi central. Y bueno, así voy recorriendo las posiciones. Pero es como que no lo sentís tanto, si jugás de enganche, digamos. No, 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 gracias a Dios tengo esa virtud de poder adaptarme rápido a lo que uno me pide, y tratar de dar el máximo, después, bueno, puede salir bien, puede salir mal, pero prestando atención, 2 o 3 cositas, viendo a los compañeros y demás, se pueden hacer las cosas. Pero te gusta más de enganche. Y me da un poco más de libertad, siento que puedo usar el físico de otra manera. Siento que cuando me toca marcar o hacer un trabajo por ahí medio sucio, me desgasto más a la hora de tener la pelota, pero sí. ¿Y había otro deporte o era solamente el fútbol? Hice basque, hice basque, estudié inglés a la par. La verdad que mis viejos me llenaron de cultura, por así decirlo. Y después de un momento que los horarios no daban, y bueno, mi viejo me dice, vas a tener que elegir algo. Me día, era bastante alto ya. Así que me parece que le erré, pero bueno, acá estamos. Elí fui fútbol y bueno, me metí de lleno para el fútbol. A mí me encanta el basque, más o menos, ¿hasta qué edad fueron, digamos, ahí? Uh, no sé, pero capaz que 11 años, más o menos. 11 años que por ahí se podía pilotear el horario, y después ya hay un momento donde sí, no puedo más llevarte acá, traerte acá, y los horarios se superponían, así que bueno, arranqué por el fútbol. Y cuando llegaste a Unión, primero, bueno, imagino la diferencia con el equipo que vos iniciaste, pero ¿qué por ahí sentís que fue como que vos decías, no, no puede ser que me falte esto, o no sé, tengo que aprenderlo sí o sí rápido en una semana? Había mucha diferencia respecto a lo físico. Más que nada, en mi caso, en masa muscular. Claro, o sea, yo veía que los vagos llegaban y primera semana hacían sentadillas con, capaz que en ese momento 50 kilos, y yo en mi club estaba haciendo con una escoba, literalmente, porque ahí es más barrio, es más potrero y a jugar el fin de semana. Entonces tenía una preparación, concentraban, todo eso, la velocidad también, uno o dos toques, en el barrio es, sacate un número de encima y demás, así que creo que esas cosas, dije, bueno, va a costar un montón, de hecho me costó, no estaba excitado, quedaba fuera de las prácticas, iban a entrenar con primera yo, sentado, y llegaba casi y le decía a mi viejo, y, no, entrené bien, capaz que estuve sentado toda la hora y media. Pero era una manera de cubrirme yo, de no crear un ambiente de, no de decepción, porque sé que me iban a bancar, pero de seguir luchándola en mi trabajo, silencioso, y sabía que iba a llegar el momento de todas las cosas. ¿Y cuándo llegó? ¿O cómo llegó también? Con trabajo, con trabajo llegó, fue mi única manera de, de llevar la, las dificultades que tuve en el camino, alguna lesión, no estar citado, estuve cerca de estar en la, creo que en el sub-20, creo que en ese momento, no me citaron tampoco, todas las caídas fueron, tapadas, digamos, por trabajo individual, grupal, obviamente, pero siempre enfocado en, en querer llegar a primera, querer tener un contrato profesional, vivir del fútbol, creo que fue eso. Y bueno, tuve que esperar hasta la edad de, veintipico, veinte, para firmar un contrato. Fui a Estados Unidos, me tuve que volver, no tenía contrato, pasé varias cosas, complicadas, pero, pero sabía que, que se iba a dar porque, eran muchas malas ganas, que, que las adversidades. Y llegó un momento así que, capaz que en algún instante, o, no sé, por la noche dijiste, y no, no creo que se me dé, o, mejor dejo de lucharla. No, yo sentía que se me iba a dar, o sea, te dan ganas de decir, che, basta, basta porque se me están pasando, muchas cosas, cumpleaños, salida, asados con la familia, cumpleaños, y vos decís, y no ves lo que vos querés ver, pero sabía que, de alguna forma, yo lo iba a lograr, capaz que no, el año que yo esperaba, capaz que no en unión, pero iba a tener un contrato profesional, iba a jugar en primera división, llegó en un momento, que, que me vino, genial, porque, creo que, el, 22, 23, te va costando cada vez más, entonces, cuando todos tienen la toalla, que no firmas contrato, te dejan libre, no sé qué va a pasar, pero bueno, por suerte, se dio de esa manera, y estoy muy contento, ¿te sentiste profesional, cuando firmaste el primer contrato, o era de antes? Antes, antes, me inculcaron en mi casa, ser profesional, obviamente, no te digo no comer un asado, no salir a bailar cuando se puede, pero, no falté nunca en entrenamiento, siempre llegaba antes, enfermo, lesionado, todo, yo estaba en Santa Fe, entrenando, con los compañeros, con buena cara, sí, te dolía ciertas cosas, pero con buena cara, gracias a mi familia, estoy a donde estoy. Recién mencionaba, lo de Estados Unidos, lo había leído por ahí, primero no se ve que habías viajado, se ve que se ve caído el pase, pero no se ve que habías viajado, contame, bueno, un poco, ¿qué pasó? sé que ibas a jugar en la segunda, creo que era de Estados Unidos. firmo el contrato en unión, me voy para Estados Unidos, entreno 15 días, 20 días, amistoso, estaba cerca de arrancar el torneo ya, segunda división, por tema de papeles, ocupaba un grupo de extranjeros yo, en el segundo equipo, en ese momento era, me parece que eran tres cupos, que se ocupaban en la, al ser segundo equipo, se ocupaban en el mismo, no me llegaba a ladrincar, y no, el club iba a bancar, un cupo extranjero por mí, no me fue bien tampoco, así que, me pegué la vuelta, volví, tuve que ir a liga, en unión, no podía jugar, porque no me habían inscrito, en ninguna categoría, o sea, que estaba, entrenando solamente, y después, bueno, reservo otra vez, primero, como de volver a empezar, más o menos, volver a empezar, de cero, de cero, si me apagó la tele, en un momento, dije, cha, para dónde salgo, claro, pero, al otro día, entrenar, y, se acumuló todo, pero volvés a empezar, y en una, y en, prácticamente, en un torneo internacional, sí, porque, esto de la pandemia, hicimos que entrenemos por Zoom, yo en reserva, se cambia el técnico, llega el Vasco González, la verdad que, un cuerpo técnico excelente, que me dio la posibilidad, que no me lo habían dado todavía, me suben a primera, las primeras prácticas, falta de jugadores, falta de refuerzo, no había presupuesto, en esos momentos, no se sabía que iba a pasar, era todo un quilombo, y, y bueno, Copa Sudamericana, me toca jugar, y después, bueno, riestra, y, y todo lo que viene. Y sentís ahí, ¿qué sentías en la Sudamericana? Porque quizás, capaz que era un sueño, no sé. Es que sí, de hecho, cómo se dio todo, de no tener, ninguna categoría donde jugar, a estar en primera, a poder debutar, uno se imagina, viste, la familia en la tribuna, lleno de gente, no había nadie, puertas cerradas, era un partido, como un entrenamiento, creo que me ayudó también, ese proceso de adaptarme a primera, pero después, Banco de Suplentes en Sudamericana, y ya eso era un paso gigante, que fue uno de los momentos, más lindos de mi carrera. ¿Tu familia te ayudó mucho, ahí en ese proceso? Muchísimo, muchísimo, no sabía qué iba a hacer, volver a Estados Unidos, y no saber qué, dónde íbamos a jugar, si iba a seguir jugando, si iba a empezar a estudiar, tuve que hacer que empezar a estudiar, y tratar de hacer el fútbol a la par, sin forzar tanto todo, pero se fue dando todo, se fue dando todo. ¿Se puede? O sea, me refiero a estudiar y fútbol, porque por ahí, uno lo ve de afuera, y capaz que dice, no, si solamente entrenan a la mañana, o solamente entrenan a un turno. A ver, hace poquito se recibió Pío, en nuestro plantel, y tiene un año más que yo, tiene 25, se puede, es como vos te preparás, para decir, bueno, arranco esta carrera, si es pesada, te va a costar el doble, tenés concentraciones, tenés que jugar capa a mitad de semana, y tenés que rendir un parcial, no podés, las patear, las patear, las patear, el estudio también, se puede, tenés que tener muchas ganas, de renegar, por así decirlo, o de aprender, una de dos, pero se puede, en mi caso, hice un curso, de un año, estando en Riestra, porque la verdad que necesitaba, sacar un poco la cabeza, de estar por primera vez solo, en un departamento, lo hice, bien, pero fue algo, que se podía hacer, no sé si yo podría hacer una carrera a la par, no sé, quinecología, es difícil, pero se puede. ¿Curso de? Personal Trainer. ¿Pero lo has terminado? Lo terminé, lo terminé, sí, fue un añito, la verdad que aprendí mucho, más estando solo, viste, si tenés que meter la cabeza en otro lado, sino, la soledad por ahí te juega, una mala pasada, así que, me vino, me vino de 10. ¿Sentís que por ahí, si no hubieras sido futbolista, ibas por ahí, educación física? Sí, sí, educación física, de hecho iba, bueno, Santa Fe tenía 30 minutos de casa, agarraba un col y trataba de ver el horario, mi primo había, había arrancado profesorado de geografía, también me gustaba mucho, pero sabía que iba a hacer 4 o 5 añitos, que iba a seguir estudiando, y yo la verdad que estudiando soy bastante, no, nada, ser, y me distraigo con cualquier cosa, pero bueno, sentía que no tenía problema de estudiar una carrera, no tenía problema, lo iba a disfrutar también. y de ahí venís a San Martín, en un momento por ahí, de un cambio de técnico de San Martín, que bueno, con por ahí la vara muy alta, y te toca empezar, no sé si es casi particular, digamos, porque casi que ni jugás, casi no concentrabas en algunos partidos, sentí que todo eso que pasó por ahí, te ayudó un poco, a pasar de lo que fue el principio de San Martín. Sí, 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 pero, todo lo que vivía antes ya me había ayudado al momento este, si bien fue duro, porque yo llegué con una expectativa muy grande, justamente, de 40 partidos el año pasado, que hubo en tres competiciones en Unión, jugué solamente 16, venía a jugar, venía a sumar minutos, era lo que yo quería, lo que yo tenía pensado, obviamente venía de primera y decir, bueno, tengo que aportarle al grupo, no se me daban, tal vez el técnico veía que no estaba bien, y era seguir laburando, fue muy importante el grupo, muy importante mi familia, y mi novia que se vino a vivir conmigo, fueron pilares fundamentales para seguir enfocado, bueno, mi representante también, pero había que trabajar tranquilo, porque el año es larguísimo, las últimas cinco fechas te pueden cambiar todo un torneo, y capaz que no estuviste presente, y bueno, se me fue abriendo el camino. Dentro de esa ayuda, no sé si lo usás, o por ahí capaz que te gustaría el tema del psicólogo, psicóloga. Hablo con un psicólogo, que es justamente de Esperanza, que a veces viajábamos juntos, nos hicimos psicólogos, pero también somos amigos, y es raro porque a mí me subían a reserva, a él lo subieron, como laburo, no, como laburo, estaban inferiores, reserva, primero a los dos, encima fuimos compartiendo todo, los momentos los pasábamos individuales y grupales, porque estábamos siempre en la misma sintonía, y hasta el día de hoy hablamos, bueno, en ese momento también tuve que hablar con él, porque la verdad que estaba, viste, confundido, estaba bajoneado, normal, y hace poquito hablé también cuando tuve, creo que la expulsión, tuve la expulsión, y tuve que hablar porque la verdad que me había dolido bastante, y tenía la cabeza bastante en quilombas. Temita, complicado la expulsión. Complicado, me duele, me duele en esas cosas, porque la verdad que yo estoy súper comprometido, yo cuando estoy trabajando para algo, comprometido al 100, al 100, y a veces son decisiones, segundos que te pueden cambiar todo, y la verdad que me dolió, también por lo que se habló, y lo que se venía hablando, pero bueno, a la vuelta de la página. ¿Qué fue por ahí lo que más te molestó? ¿De lo que dijeron o...? Que no tenía ganas de jugar. Que eran por apuestas, imagínate. Veníamos de dos expulsiones, primer tiempo, al mismo minuto. Es imposible, o sea, es imposible que yo quiera eso para mí, para mi familia, para mi futuro, y para el grupo. Imposible, imposible, imposible. Y se habló. Después de la charla con el psicólogo, me di cuenta que hablar es gratis, estamos en democracia, que uno puede pensar lo que quiere, aceptarlo, y bueno, vivir con eso. ¿Te acordás cómo fue el, no sé si quién te habrá llamado para venir a San Martín? ¿O cuándo fue? Sí, estaba en un temita de si renovaron o no la Unión, y el primer contacto fue con Alexis, Alexis Ferrero, entre mi representante, él, y bueno, estaban en armado del plantel, se pusieron en contacto, me gustó la propuesta, y arranqué viaje. ¿No dudaste? ¿No pensaste mucho? Lo quería cerrar, la verdad, tenía opciones, tenía opciones, pero me encantó el proyecto, y el sueño de poder, ascender. ¿Lo quieres decir? De poder ascender, me encantó, me encantó, quiero sentir, quiero sentir eso, y vine, vine, vine para eso. ¿Te había llamado, puede ser de Belgrano también? Tenía, de Belgrano, instituto, tenía clubes, pero había que esperar un poco más, y esto lo tenía sobre la mesa, y los chicos ya habían arrancado a entrenar, entonces a mí no me gusta llegar, con un par de días encima, ya me sacaron ventaja, así que me gusta estar ahí, y bueno, no lo pensé mucho la verdad. ¿Qué fue por ahí lo que más te sorprendió, cuando llegaste? La verdad que es un club, muy parecido a Unión, muy parecido, las dimensiones del estadio también, el predio es así, a campo abierto, digamos, la gente muy cálida, muy amables, la verdad que me sentí muy cómodo, del minuto que llegué, porque me sentía que conocía el lugar. ¿Se te pasó, por ejemplo, bueno, Mateo, Mateo Costa nos contaba, que antes que llegue, los hinchas ya como que empezaban a mandar mensajes, toda la suerte, ¿cómo te pasó lo mismo? Sí, sí, las primeras noticias que por ahí, te etiquetaban y demás, ya tenía mensaje privado, que dale, que llegamos, que este año encendemos, que esto, que lo otro, la verdad que... Te empezaste a meter presión. Sí, es una presión linda, porque te dan ganas de calzarte los botines y que arranque el torneo ya, pero hay que saber manejar eso, porque es largo, es largo, y sabés que durante el año vas a tener altibajos, y es muy normal, porque es el deporte que practicamos, vivís con el error todo el tiempo, y sabía que iban a ir a altibajos, entonces hay que estar tranquilo, laburar para uno, y se dan los frutos. ¿Se ve por afuera, digamos, de San Martín, como se ve también por dentro? Me refiero a todo, digamos, también, pero más que nada también al público. Sí, o sea, voy a decir lo que es jugar en Ciudadela y demás, divino, hermoso. Yo cada vez que salgo a la cancha, la verdad, me pone piel de gallina. Ni hablar si está alguno de mis familiares o mi novia en la tribuna, más todavía. Jugar para toda esa gente, la verdad que eso lo disfruto al máximo, no puedo disfrutarlo más. El salir, pisar la línea, y que esté 30.000, 40.000 personas gritando por vos, digamos, no tiene nombre. ¿Y algo que te haya llamado la atención o que me hayas dicho, no, esto es tan enfermo de la cabeza? Ah, el amistoso, el amistoso, el contagüe me fue. Faltaban, no sé, dos meses para ir a la torneo y había 35.000 personas. ¿Y el segundo partido? Y el segundo partido, como cuatro horas durante el partido, y la gente estaba ahí, dale, dale, oye, tan loco esto. Y de ahí dije, bueno, ya, me tengo acostumbrado a esto porque está medio loco. ¿Te imaginás lo que puede ser? O sea, de aquí a lo que falta para el final. Me lo vengo imaginando desde marzo. Pero me lo imagino, me lo imagino, te imagino lo que voy a decir. Está todo escrito, lo de mi cabeza está todo, está todo, quiero que pase, porque nos venimos preparando como grupo también para que pase. No pasamos por buenos momentos y hoy encontramos una unión muy linda, somos muy compañeros entre todos y sería muy sano que nos pase esto a nosotros y a la gente que estuvo durante el año. Sentí que Frontino hablaba mucho del tema de las rachas, que le faltaba por ahí a San Martín esa rachita de... Sí, faltaba por ahí afianzarse de visitante, que es un plus increíble, ganás o sacás un punto muy valioso en cancha difícil de visitante y el próximo partido lo ganás. O sea, vas por eso y ya sumás seis puntos. Y el torneo fue así, ganaste, perdiste, bajaste cuatro posiciones, ganaste dos, estás segundo, y necesitábamos un tres partiditos que vos digas te sentís bien, está bien, con confianza, el grupo está unido y me parece que lo encontramos. ¿Lo ven ahí almirante como el rival a jugar o ven otro? Para mí todo, 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 día a día, porque ahora es Güemes y hay que ganarle, es Güemes. Después ahí viene Morón, cancha de Morón, dificilísimo. Y como te digo, donde no sumaste a tres, cambió todo. Entonces creo que a partido, partido a partido, todos los rivales son durísimos, en su cancha son muy complicados, por más que vos lo veas en la tabla que están ahí, se hacen partidos muy, muy difíciles de jugarlo, pero hay que trabajar para eso. ¿Qué cambió de lo que fue la, porque si hablamos hace, no sé, cinco o seis fechas, era más o menos un fracaso rotundo, ¿qué cambió en el medio? ¿Hubo una charla? ¿Hubo retos? No sé, ¿qué podría haber pasado? Sí, la comunicación es fundamental, más en un grupo que son 40 jugadores, más cuerpo técnico, más dirigente, tenés que estar en, obviamente es muy difícil estar en sintonía, pero todos queremos el mismo objetivo, o sea, no hay uno que tire para el otro lado. Entonces, hubo charlas, hubo retos, sí, nos dijimos cosas que por ahí no nos decíamos, tratamos de cuidar a nosotros, al entorno, lo que se habla, lo que se ve, porque necesitamos salir de donde estábamos, de esa meseta, y creo que lo estamos encaminando para bien y por ahí sí se necesitaba hablar un poquito más, decir las cosas de frente y tirar todo para el mismo lado. ¿Y si no se da, es un fracaso? Yo no lo veo como un fracaso, porque si dejaste todo, si diste el máximo, si es parte, es parte. De hecho, hay tres resultados, si ganas y pierdes empatas, el ascenso, ascienden dos. Yo no lo vería como, sí, me dolería una barbaridad y creo que nos merecemos ese paso, pero das el máximo del otro lado de 11 jugadores, que también quieren lo mismo, es fútbol, pero yo creo que no me podría reprochar nada si es el máximo. ¿Ven a otro solo? Sí, se ven, se ven los partidos, cuando concentrás siempre estás jugando Chaca o estás jugando Independiente Rivadavia, Maipú, viste los equipos que están ahí arriba peleando y son duros, son duros, son duros. Por eso vienen sumando puntos que por ahí ya se despegó un poquito Chacarita, que tiene como 61 puntos y varios goles a favor. Entonces, se ve y también se va estudiando un poquito. De Paul, Leo, la toma Messi para De Paul, le puede pegar, le empaló sobre el área, parece adelantado Julián, lo tocó, le pico antes, para Messi, rápido para Messi, viene Leo, toca rápido para Julián, va a Argentina, y rapidísimo para Messi, puede ser el anajerito, puede ser el anajerito, va a Ezequiel, va a Ezequiel, la meta que se le puede Lilo, bueno ¿Quién es más calentón? ¿Vos o Vanegas? No Nahui No, vos sabés que a mí me gusta discutir Ya cuando empezamos a Cuando hay discusión Ya está, si, ganaste vos Fue punto tuyo, después ya está Y a la play, bueno, cuando jugamos me ganó Así que ya, ahí no tengo nada para decir Y eso que Vano contó por ver a nosotros La nota que no es mucho de la play O sea, del fútbol, sino del Fortnite, FIFA Capaz que juega, mirá, yo nunca tuve play la verdad Pero la otra vez jugamos, me ganó bien Nada polémico Así que no, tampoco se quejó porque me ganó Pero después me dijo que perdió Y hubo un par de gritos, yo escuchaba De la pieza al lado, así que no sé cómo terminó eso ¿Qué tal son las concentraciones? Ah, hermoso, a mí me gusta Me gusta pasar el tiempo con los chicos Se come muy bien Se duerme muy bien Es un momento más para seguir disfrutando Terminar de conocerse Porque por ahí, cuando estás compartiendo Habitación o alguna charlita Es íntima Es familia Alguna preocupación O malestar que tiene Capaz que lo largas ahí Y suma un montón para el grupo ¿En tus tiempos libres Qué te acostumbras a hacer? ¿Qué te gusta hacer? Bueno El año pasado que estuve en Unión Estaba en casa Iba a entrenar todo el día en auto O sea que vivía en casa Y era estar Bueno, en los locales de mi primo Que tienen ropa O iba de mi novia O estaba con mis amigos un montón de tiempo Era prácticamente hacer la vida De escuela De colegio Entrenar a la mañana y a la tarde Libre Y ahora, bueno, estando un poco más lejos Trato de salir a caminar con mi novia Ir a merendar por ahí Conocer Bueno, fuimos a Tafí Fuimos a Al Cristo Fuimos a un par de lugares Tratando de conocer Un poco de De todo Tucumán Y tratar de distraerse un poco ¿Te van reconociendo? La gente, sí Sí, sí, sí No se puede ir a ningún lado Que están todos lados la gente Va a comprar un pedazo de carne Y el carnicero de cirujas Bueno, pero ahí puede aprovechar también Sí, está cara la carne Pero las camisetas también están caras No te creas Así que Ah, pero te manguean encima Y hay de todo Hay de todo Por suerte me tocó Un momento de mi carrera Que la paso bien cuando salgo No hay episodio que voy a decir No voy a salir Porque me voy a encontrar Con cosas que no te hacen bien Por ahora Todas fueron positivas Alientos Abrazos Fotos La verdad que es reconfortante ¿Qué es lo que más te gusta de Tucumán? Te digo la verdad La cantidad de cosas que hay para Para comer Es increíble Pasa Hay así media cuadra Barcito para merendar Hay de todo Hay de todo Me encanta Me encanta Poder hacer Tres, cuatro cuadras Y encontrarte con un montón de opciones Después lo que es la naturaleza Me encanta Tafí Tafí del Valle Una locura Una locura Y después bueno Aparte de yerbabuena Creo que Que también tiene su Su parte de montaña De naturaleza Muy linda Muy tranquila también Me quedo con esas cositas La verdad que me gustan mucho ¿De la gastronomía Ya probaste todo Todo, todo ¿O qué te faltó? Y hay algunas cosas Que me estoy prohibiendo Pero Arrancré por las empanadas Me parece Y después Pasé por los panchukes Y todas esas cosas Que yo las ritmo ¿Viste? Obviamente cuidándome Porque me gusta comer bien Siento que Donde le picho una Ya Y ya Te encontrás raro ¿Viste? Me gusta cuidarme Pero Después de los partidos Cuando te dan un día libre Trato de De salir un poco De la rutina Y de ir Dándome mis gustos Y Y comer algo Que por ahí Durante la semana No lo como ¿Sabes algún chipionese Probaste? No Eso fue Tremendo 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 La verdad Una locura Una locura Tremendo Si Fas un chiquito Te quedas con hambre siempre No, pará No sé Y fui a dos o tres lugares No voy a decir Para no Pero De los tres lugares Es difícil quedarse con alguno Porque la verdad que los tres Fueron Bueno Después vas a decir Donde fuiste Vamos a discutir Vamos a ir juntos Vamos a ir juntos ¿La chila te probaste o no? Si Cuando fui al hipódromo Fui con el Sika Brunet Uno de los primeros días que vine Justo había un par de Un par de Carreritas ahí Y Creo que salía 100 pesos Me tomedó Tremendo Un calor encima Pero Pero Aparte Pero sabés Lo que es Si No sé De que está hecho Pero Agua y colorante Si Si Pero en ese momento Estaba quedado Rojo era De 10 Rojo era Si Pero también viene ahora Tipo naranja Si Bueno lo vi No me animé Fui por lo seguro Pero bueno No lo vi a probar nunca ¿Te gustan los caballos? Las carreras Me encantan Me encantan Me encantan Me 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 Más o menos Si Es difícil la adaptación Justamente por eso Porque Por ahí la privacidad Es difícil encontrarla Yo por ahí No No estaba jugando Y sin embargo Te reconocían Te cuesta salir Cuando los resultados No se dan Esa adaptación Me parece que A lo primero Ya es complicado Después Te vas acostumbrando Ves que Que está el apoyo Yo constante Y te sentí Reconfortado Pero Es un proceso Que si No te adaptaste A fin de año Tenés que salir Porque Sentís una presión Que por ahí No la tenés En otro lado En mi caso Yo te puedo decir Que me costó Lo primero Porque Venía de estar en casa De estar tranquilo Unión Queda A 40 minutos De casa Entonces Me separaba De la rutina Acá Acá Es como Que está Todo el tiempo Con la rutina Más si no vivías En un country Si estás en el centro Es como que Salís Seguís siendo jugador 24 horas Entonces por ahí Si no te acostumbrás Te hace difícil ¿Cómo analizas De lo que va haciendo Este El torneo Para San Martín? Si positivo O negativo Mirá Fue un año Muy duro Hoy Hoy te puedo decir Que Todo el trabajo Que hicimos Desde el 5 de diciembre Está teniendo Su resultado Pasamos por momentos Muy complicados Recuerdo Bueno Ese episodio Que por ahí Tuvimos Luego de la derrota Contra Cadu Allá Tuvimos momentos Complicados Hoy lo veo Muy positivo En lo individual Muy positivo Crecí un montón Y sigo creciendo Pasé por momentos Difíciles Y grupal Nos hicimos Cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte Y creo que Lo que se está viendo Estas últimas semanas Yo me voy Muy contento Y muy Muy feliz De lo que se logró Si bien falta Estoy feliz De lo que Logramos como grupo Cuando No te tocaba jugar ¿Te sorprendió Algo de De algún jugador De algún hincha Que recuerdes Que te haya dicho Que te haya Manifestado por las redes En la calle Yo me apoyo mucho En los compañeros Porque es uno de los Que ve todos los días Y hay referentes Como en ese caso Pepe Pepe San Bueno Nico Sartre Venía también De la lesión Y por ahí Nos concentramos Por él Por estar lesionado Y yo por no jugar Y teníamos charlas Me decían Que estén tranquilos Que confiaban en mí Digamos Que me veían condiciones Que era por ahí tiempo Fueron La verdad Que fundamentales Y son Son fundamentales En el grupo Cuando te tocó venir Lo consultaste Con alguien Preguntaste A algún Compañero Amigo De cómo era San Martín Cómo era Tucumán Por ahí No tenía nadie Déjame pensar No tenía A nadie conocido En San Martín Creo que Mi representante Le preguntaba Luquitas de Arte Creo que se conocían Y le había hablado Muy bien Del club De las instalaciones De la gente De cómo se vive De que siempre peleás Por el objetivo Que Que es un club De mucha jerarquía Que si te va bien Sabés que para tu carrera Es un salto Muy importante Creo que todo eso Me llevó A tomar la decisión Pase lo que pase ¿Te gustaría quedarte? Sí, claro Obvio Te vas encontrando Te vas terminando De conocer Y creo que cuando Sentís La calidad De la gente El apoyo De los compañeros El cuerpo técnico Sabés que estás respaldado Por la dirigencia también Querés quedarte Obviamente Esto es trabajo Y nosotros 50% A veces O más No depende de vos Uno intenta quedarse Yo en este momento Me quisiera quedar Pero bueno En este momento No tengo Novedades Sobre mi futuro Sí hay charlas Pero no avanza Y bueno Le dije a un abuelo Hoy a la mañana Esto es trabajo Es nuestro trabajo Y por ahí está bueno Tener un panorama Pero vivimos Con la incógnita Todo el tiempo De hecho Quedó libre en octubre Y estuve un mes Sin 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 pertenecer a nadie Y es una Es una sensación rara Porque si ¿Dónde voy a jugar? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? ¿Qué idioma voy a hablar? Entonces todo eso A mí me gusta saberlo Sé que en el mundo del fútbol Es difícil saberlo con anticipación Por eso disfruto donde estoy Me gustaría quedarme Pero bueno Sabiendo que Si no se da Esto es trabajo Y lo que venga Afrontarlo Con la mejor Tenés contrato hasta diciembre Hasta diciembre Sí Con una opción de compra Después Pertenecer tres años más A la institución Pero bueno El contrato es hasta diciembre Cuando eras chico ¿Veías a alguien? ¿Algún jugador? ¿Algo que decía Yo quiero ser parecido a este? Y a mí siempre me gustó Bueno Ronaldinho Creo que disfrutaba el fútbol De una manera Envidiable Porque el loco No se separaba nunca De rey Jugaba como en el barrio Y después bueno Jugadores Enrique Elme Zidane Gio Moreno Jugador de Racing No sé si lo tenés Sí, sí, sí Que me gustaba verlo Disfrutaba un montón De ver fútbol En ese momento Hoy en día Me cuesta ver fútbol Siento que Entreno Y no quiero seguir Ligado En las 24 horas Sí, un partido Lo miro Pero no No soy de esos Que se sientan a ver Horas y horas de fútbol Me gusta despegarme Un poco de la rutina Y Sí Obviamente Si hay partidos Lindos Los miro Pero no soy de esos Que se encierran 24 horas de fútbol Dijiste Todo lo que dijiste Más o menos líricos Digo porque Sí Por ahí uno te ve en la cancha Y como que Te vas a trabajar No tenés ningún problema No, no, no Es que eso lo fui incorporando Con el tiempo La posición Si bien no lo hago No es una virtud Porque no es algo Que lo hago bien O sea Lo hago porque Le meto ganas Porque lo laburo No es algo que me nace Como te digo Fui enganche Todas mis inferiores Y demás Y llegar a la posición de 5 Tenés que tener recuperación Hoy en día 80% Los volantes Tienen recuperación Por lo menos uno Entonces lo traté Incorporar Hoy lo incorporo Me gusta hacerlo Me gusta hacerlo No tengo problema Pero lo que siempre vi Fue lo que me quedó Me quedaron imágenes De infancia De esos jugadores Cuando eras chico Por ahí cuando iba Haciendo reserva Por ahí veía Algunos videos Yo de Todos los videos Más o menos Tira un caño Sí, sí, sí Te gusta mucho Sí Por ahí Jamás lo usé O lo usaría Como una Como una gastada O como un Una canchería Para Para el rival O para La tribuna Si fluye Fluye Si sale Sale Obviamente He tirado Y no han entrado Obviamente Mucho más De lo que se viene En los videos Pero Sí es un Es un ¿Cómo dice usted? Un recurso Un recurso más Para seguir una jugada O simplemente Para disfrutar De lo que estoy haciendo En el momento Preferí entonces Un caño Antes que una barrida Por ejemplo Sí O un gol O un caño Un gol Pero no hago mucho Tengo cinco goles No más Bueno eso también Algo que tengo que ir Incorporando Llegar más al área Pisar más al área Siento que por ahí Me decís volante central Y voy más por el lado De recuperar Que del lado de jugar Tuviera que O estoy incorporando Llegar más al área Tener más gol Creo que un volante Con gol Se cotiza mucho más Que un volante Que no tiene Bueno Llegar ahora vamos a Hace tiempo Que estás en Tucumán No sé si conocerás Algunas palabras Tucumanas Pero yo te lo voy a decir Después busqué Algunas santafesinas La verdad que me costó Bastante más que otras Porque le hicimos Bueno a Nahuel No le hicimos Porque bueno Es porteño Pero a Sansi Y a No recuerdo Quién fue el anterior A Monge Perdón Que es el entrenador De la reserva Que es de Entre Ríos Primero voy con la Tucumán Si vos no la sabés Vamos a explicar Digo paso Digo paso Si pasa yo te la explico Para que después La utilicen por ahí A ver La primera Apretado ¿Po? Apretado Va de la mano De la gastronomía Mataste Nunca la escuché Nunca Nunca la escuché Pasa que no la vas a escuchar mucho La puedes leer Esperá 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 Puede ser Tipo una comida Sí Sí ¿Sándwich? Sí Muy bien Sabúche Pero de fiambre Ah Eso no sabía Claro Si te vas a hacer cuenta Que es Queso Jamón Queso con jamón O queso con mortadela Pero de fiambre Apolillar Apolillar Tipo Dormir Bien Es parecido Machao No Esa me mataste Ya ¿Está machao? Ah Te chupete Está bien Esa no la tenía Esa no la tenía Machao Y si está muy machao Chuñás 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 Ah Devolvé todo Manu Lanzini Claro Este como que se usa más Con amigo Ponele Idiai Uuuh Ese lo vienen diciendo Boludo Eh No sé Compañero No No Idiai es como por ejemplo Como qué onda por ejemplo Como qué está haciendo Tú sabes que lo dice bastante Y nunca lo Nunca lo implementaste No Nunca lo sé Por la duda Por ejemplo A mí no me gusta esperar por ejemplo ¿Verdad? Entonces a las 8 y media te dije Veníte a las 8 y 45 Y te pongo Ideai Como ya caliente Ah Joyita Joyita Lo voy a empezar a usar Sí Llantear Oh bueno Pero eso Eh Eh A ver Caminar O sea O pasear Parecido Está bien Llantear Caminar Por ahí Todavía nadie la sacó Turucuto Turucuto No La mataste Esta la hace mucho El capaz que la hace Algún entrenamiento Que es El cocuchito Cocuchito Camillito Mirá Como allá hay que Cocuchito Olvidate Cocuchito Claro Cocuchito Eh Después tengo las malas palabras Que le voy a decir después Oh no Para que le pueda poner el pip La persona que evita Vamos con Tui 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 Eh No mal ayudaron Me mataste Me mataste Tui Caliente Te has quemado Digamos Tui Tui Lo más Me parece que Los contagié yo A ellos Estás caliente Julián Estuy caliente Y chui Es frío O sea Es frío y frío Es chui Girear Esta seguramente La escuchaste O bueno Más que nada Creo que la hayas visto En la cancha Contra un rival Por supuesto ¿Cuál es? Girear Giría No Es cupir Es cupir Bien Ancaso ¿Cómo? Ancaso Ancaso Boludo Cabezazo Sí Ancaso Bueno Anco Claro Bien Púpulo No Esa No Si Escuche ¿Bordo? No Púpulo Está lleno O sea Como que Comido mucho Está púpulo Está echado Ya está Listo Después Esta creo que La vas a utilizar Bastante Esta es pavita Como que No sé Te toca hacer Un ejercicio Por él No sé Contra No sé No voy a decir Nombres Contra algún compañero Y lo pasas muy fácil Muy pavita Muy pavita Muy pavita Un flancito Claro Así De ahí Pulsudo 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 Oh Boludo También puede ir de la mano Con la gastronomía No es Precisamente Un plato o algo Pero puede ir de la mano Tipo Como que Está muy lleno Por ahí O sea Como que Tiene muchas cosas Por ejemplo Un locro pulsudo Que está lleno de cosas Bien Y ahora Tengo Meta Meta La uso yo Pero mal Meta Dale Olvídate Así Está bien Y tengo las buenas palabras Bueno Pingo Sí, ¿sabés? Bien La contraria también Está bien Y esta es Medio rara Cajeta Pero lo usan Viste Tipo Cuando se enojan Lo usan Viste Pero Sí, sí, está bien Tiene varios Sí, sí Ya cuando está enojado ¿Sabés qué le dice mucho? ¿Qué? Gustavo Y sí Pero si No se enoja Esta Cajeta Y esta Verdad Pero sí, sí Bueno Esa fue la Algunas le pegaste Y ahora vamos con la Santa Fecina Puede ser que falle el internet A ver, a ver Yo te tengo que decir a vos Sí, sí A ver Son poquitas Pero bueno Pororo 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 No sé Oh, claro Acá le dicen pochoclo Claro, bien Liso Oh Birrita Bien Ahí Esto ponele Una pinta Una pinta Puñete Puñete de una piña Bien Pero Claro, trompada No sé Sí, trompada Sí, sí Está bien Y esta es muy rara Ay, ahí está ¿Ahí está? ¿Ahí está? Tipo ¿Ahí está? Ay, ahí está No sé cómo se dice Ay, ahí está Ay, ahí está Te duele, digamos Te lastimaste Como el ay Pero de hecho De otra manera Ay, ahí está Más chiquito capaz Bien Caracú Oh, caracú con pancito Ah, tremendo Tremendo Yo creo que soy parático De la asada encima Bueno, es como el oso buco Para la gente Claro Y Chapacán Chapacán Bueno, esa ya me la complicate Pero tipo Ay, no sé, bro ¿Qué le vas a decir? Sí, pero Chapacán me salió a mí Como si fuera el inspector De tránsito Como el vial, digamos El vial Bueno, zorro Zorro, bueno Zorro Claro Ese no lo tenía Ese no lo tenía Bueno Y ahora Tengo dos fechas No sé si son buenos Van las fechas Pero bueno No, es un desastre Bueno La primera 1 de noviembre de 2020 1 de noviembre de 2020 ¿Qué pasó? Mi debut Bien ¿Contra? Arsenal 0 a 0 Bien Y 1 de septiembre de 2021 1 de septiembre De 2021 De 2021 Uno se obtiene de 2021 Primer gol Bien Como profesional ¿Contra? Atlanta ¿Cuándo salieron? 3 a 1 Bien Muy bien Sabés lo mufado que estaba ese año Cansado de ragole No me digas Pero mal Menos diálogos Allá Bueno Llegó justo en el mejor momento Porque En Atlanta Hay una picada Así que Esto llegó ahí Claro Como que barrio ¿Verdad? Sí Sí Y te voy a consultar Porque no sé si te pasó En Riestra Si te tocaba entrenar A las 3 de la mañana Mirá En la pretemporada Llegué sabiendo Que iba a ser así Lo habían hecho Yo llego a ponerle Un domingo Por decirte Lo habían hecho La semana esa Se había terminado Yo llegué muy justo Contra el inicio del torneo Ah No es que Cansado de la pretemporada Claro Te salvaste Claro Me salvé Pero si lo habían hecho Ponerle dos días anteriores Es una manera más De hacer una pretemporada Se entrenaba a veces Cuatro turnos Siete de la mañana Once Dos Y cinco de la tarde A veces Tres de la mañana Bueno Son cositas Que el club Cada club tiene Su maña Su maña Y la Anteúltima que te hago Sí Te pusiste a pensar Que si Estabas jugando ahora En Estados Unidos Sí Posiblemente Y si ascendías Obviamente Hoy quizás Te tocaba jugar Contra Messi Sí Lo pienso Y lo pensé Cuando vi la noticia Yo soy un vago Muy Una persona muy familiera Muy casera Me hubiese costado mucho Manterme muchos años Fuera de casa O sea Me hubiesen pasado tres años Para que Pueda jugar Claro Contra Contra Sí Contra él Me da miedo decirlo Pero Yo estoy agradecido De que O sea Cuando se Cuando yo vuelvo Se cierran los aeropuertos O sea Al día que yo vuelvo Al día siguiente Por el COVID El 19 de marzo Por el COVID Claro Me hubiese quedado ahí Sin jugar capaz Sin cobrar Y un año entero Capaz que Sin jugar al fútbol En otro país Con otro idioma Y solo Pero inglés ¿Qué tal? Bien Bien No O sea South South La peleaba Pero Sí que Por ahí lo pienso Y digo Capaz que tiene tiempo todavía Vamos a ver Vamos a ver Capaz que se da ¿De jugar contra él O con él? No Con él no creo No creo Lo veo difícil O sea No es imposible Porque hay gente Que Hasta hace poco Bueno En Facu Faria Que estaba en Colón de Santa Fe Se fue allá Picotón González Que juega con bien Unión Está en Orlando Y va a jugar Contra él Se puede Se puede Todo se puede Sí se puede Y ahora vamos a Creo que por ahí No sé si les va a gustar A tus compañeros Pero En las concentraciones Me dijiste que recién Con San Sotre No con Con Ana Andrada Ahora con Ana Andrada Con Ana Andrada Sí ¿Y qué tal? Es desordenado Bastante bien Medio ruidoso A la noche Uy Porque viste que yo Yo creo que son las 10 O sea Todos los días Son las 10 Estoy acostado Día y media Estoy durmiendo Ah claro O sea ¿Cómo me voy a dormir? No puedo No aguanto Entonces por ahí Capaz que él entra Yo ya estoy durmiendo El loco va Se baña Se afeita Todo el ritual Pero después bien Y duerme Duerme tranquilo Yo me levanto Capaz que a las 8 Y él una horita más Ah le mete Y media más Le mete Pero acorde a las 8 horas No se bandea mucho Pero bien Y pasa Por ejemplo Viste que con Messi Juntamente estaba hablando Con el cura bueno Que concentraba y decía No este me dejó La tele prendida O no se me prende No respetuoso Respetuoso Cero ruido Viste que yo Igual Yo capaz que ¿Soy profundo o no? Si Depende Depende En la concentración En la concentración Planchado Mal Y después en casa Capaz que No se si por Por qué O de alerta La mínima Me despierto Pero En concentración Duermo Y La verdad que el enano Bien Se porta muy bien Por eso tío Hace un poquito de ruido Pero después duerme bien No se escucha nada Así que El más molesto En el plantel No Más molesto Peti 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 Insoportable Hay día que está insoportable Y otro día que no sé Qué le pasa Pero Hay día que está insoportable Y después bueno Una vuelta Todo el día activo Ese muchacho Todo el día activo Capaz que son las 7 Y está ahí Voy a decir loco Pará Hace media hora Que me levanté Y Después tenés Qué sé yo Hay de todo Hay de todo El plantel Bueno Mateo Ahora que llegó Está re loco Hay de todo Hay de todo La verdad que yo Me cago de risa Bueno Nico Bassana también Pepe El mismo Pepe Que es el capitán Con Manolo Son los capitanes Y Samit Son unos personajes Así que ¿Y hay alguno Que sea más abortiva O no? O como digan No Mirá Este no se prende No sé No Son todos muy Muy jodones No hay ninguno Así que voy a decir A este loco No le molesté Porque se pone la gorra No Si hay gente Que cuando entrena Entrenaba serio Pero Pero Somos todos Muy respetuosos Y sabemos A quién A quién molestar Un poquito más Y a quién no El que mejor se viste Manolo ¿Manolo? Es polémico Porque por ahí Cae con unos sueltos Y vos decís Pero Yo lo banco Me gustan todas esas Cosas mega raras Manolo Manolo Se viste bien ¿Y a qué peor se viste? Yo soy un desastre A veces Depende de la ocasión Pero yo soy un desastre Y después Peti a veces cae Irreconocible Se lo voy a cargar mañana Pero No hay gente Que se viste bien Y otro que Que estamos Estamos para atrás Estamos para atrás Pero bueno Yo soy así Está bien Yo soy así Bueno Primero te doy el regalito La gorra Pálpitos Bueno Te la doy Bueno Muchas gracias Muchas gracias Y después Tengo El regalito este Que lo vamos a abrir Voy a romper Porque si no No tengo mucha paciencia Yo tampoco La tacita Que le damos a todo Seguramente Te me decía Buenabuele Así que No, no, no Si le dimos No sé lo que fue ¿Esta antes del caño? No ¿No? Anteriormente al caño Anterior Y vamos a poner la foto El caño Pero es como que dijimos Está a todos lados No Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La voy a usar Porque a mí Soy fanático del café Así que ¿Sí? Sí Bueno También que acá El invierno dura Dos semanas Pero Media hora Sí Pero no 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 Todos los días Todos los días Un cafecito Así que Muchas gracias Bueno Leolén Te agradezco por venir Nuevamente Y ojalá Que bueno Que dentro de poquito Podamos estar festejando Todos juntos Y que sea otra nota Con 45 Con todas las sorpresas Juntos Ojalá Ojalá Y la última Bueno Si querés decir algo Los hinchas de San Martín Bueno Agradecerles Por el apoyo De todo el año Por cómo me tratan Por la calidez Que me dan No solo a mí Sino también A mi novia Que está viviendo acá Esperemos poder Terminar el año Como todos queremos Porque Creo que Todos merecemos estar Donde queremos estar Y el club mismo Se merece estar ahí Así que Que estén con nosotros Que Nosotros vamos a estar Con ustedes Con la institución Y el compromiso Al 100% Como siempre digo La actitud No puede faltar Así que Vamos a estar ahí Todos juntos La última Y me acabo de acordar Sí ¿Por qué el flechazo? Estaba esperando Que me haga esta pregunta Y no sabía Para dónde disparar Para porque me acordé Lo iba a hacer antes Bueno En pandemia Se jugaba mucho Se volvieron atrás Como era todo online Al counter Entonces me puse una vez Robin Hood Que se yo Y andaba bien Andaba bien Entonces era foto para acá Foto para allá Que se yo Y cuando ahora llegaron Los festejos Dije bueno Me queda ese nombre Arco y flecha Y apunto para dónde Para dónde están Mis familiares O a dónde ser querido Para tu novia Cupido También Ah puede ser Igual por ahí Tiro un besito Tiro un besito Tiro todo Tiro todo Tiro todo Por la duda Bueno Nuevamente agradecerte Y bueno Esperemos que todo salga bien De acá Bueno Muchas gracias Por el espacio Bueno Gracias Está Listo ¿Qué lleva al ponerlo? Dale No Para el raíctor 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 Sí No, no Pero él está Él está Él siempre está Y siempre No Bueno Pero Vais a Buchito Amigo Es parte de la película Siempre Siempre El compañero Como Batman y Robin Cuando uno Lo mete el golpe Al otro Y así Estamos juntos